Son los casos de abusos sexuales a menores de edad. Y esta vez le voy a contar uno que ocurrió este sábado cerca de las 11 de la noche. Una adolescente de 13 años volvía a su hogar cerca de las 11 de la noche. Fue interceptada por un joven que era compañero, compañero, su amigo de colegio de una escuela donde estuvo antes. Y luego fue interceptada por otro. Y ambos proceden a abusar sexualmente de ella. Aparece toda la noche, proceden a buscarla y apareció recién este domingo. Yo estoy con la madre. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido y buenos días. Es entendible su dolor, su preocupación. Esto ocurrió a las 11 de la noche. Cuéntame cómo fue cuando encuentran a su hija. Buen día, señorita. Mi hija salió el día sábado. Ella entró en ayudo. Yo la despaché al estadio, 5 y 20. Y más no se tornó a mi hija a casa. Lo cual fue una angustia para mí. Yo la busqué. Toda la noche caminé junto a mi hijo y no la encontré. Pensé lo peor. Su celular ya estaba apagado de mi hija. El día... Para personas desaparecidas a la FECC. Y lo cual no me brindaron tanta ayuda. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué no la ayudaron? Que tenía que esperar tres días. Y yo estaba desesperada. Me ayudó el capitán. No sé qué capitán. Él sí me atendió. Me dijo que ponga ya la denuncia porque ya pasó 24 horas. Y la busqué a mi hija y nada. Le dije que quería sacar un trial de celular para... Al asignado al caso de ayer que estaba de turno. El fiscal y el fiscal igual prepotente. Y no quiso atendernos ni a mi hijo ni a mí. ¿Y cómo se vio el hecho? ¿Cuándo es que usted encuentra a su hija? Ayer. ¿A qué hora? Ayer cuando yo ya he puesto... Me han entrevistado. Había cámaras en la... En la FECC. Lo cual pedí ayuda que... Mostré el panfleto de mi hija que estaba desaparecida por la desesperación. Y... Una muchacha la encontró a mi hija a las dos de la mañana. En el bazanco. Donde que le han abusado a mi hija. ¿En un barranco de donde? ¿De Pampajasi? ¿Dónde ella vive? No. En Bajo San Antonio. El día de la entrada de San Antonio. Lo cual que el minibús que le estaba traiendo... Mi hija no subió hasta arriba. Lo dejó en el cruce. Y mi hija caminó. Y fue interceptada por su compañero... Ex compañero de colegio. Y... Entre... Se encontraron de tres muchachos. Una muchacha más había ahí. Una otra muchacha fuera de mi hija, dice. Y uno de los que era su amigo se lo llevó a la muchacha. Y el que... A mi hija lo dejó con su amigo. De su ex compañero de mi hija. Y le dijo que no le suelte a mi hija. Y le llevó ahí atrás al barranco. Yo fui a ver ayer ese lugar donde que... La violaron a mi hija. Y es bazanco, señorita. Mi hija es que gritó y no había nada. Que anda ahí. El muchacho la quiso pegar y todo a mi hija. Le gustó su compañero. No fueron dos personas. No. Pero hay una tercera persona implicada ahí. Que la dejó con el otro muchacho. Su compañero le dejó con otro muchacho. Que es su amigo también del muchacho. Creo que mi hija no la conoce. Yo quisiera que haya justicia, señorita. No, solamente para las personas mayores. También para los adolescentes. Como ayer me dijo el... La Félix C.C. Que es menor. Y el que le ha violado a mi hija. Y... Que va a tener el apoyo y va a salir igual, libre de donde sea. La defensoría le va a defender, me dijo. ¿Qué edad tiene el agresor? El agresor tiene creo que 15, 16 años. Y mi hija tiene 13 años. ¿Usted conversó con su hija? ¿Él tenía algún lazo con ella? ¿Alguna relación? No. No la conocía. No la conozco ni su nombre, sabe. Mi hija del muchacho. Solo la conoció mediante su ex compañero de colegio. Y él es el que le dejó con el muchacho. Dice que es así, uno como mi hijo. Mi hijo de mí es aproximadamente de 17 años. Y dice que es así como él. El muchacho que la violó a mi hija. Su hija, además de haber sufrido este abuso, ¿también fue golpeada y lanzada al barranco? No. Ella dice que estaba en la punta del barranco. Y yo fui a ver ahí las huellas que había que ha forzajeado. Mi hija ahí. Hemos sacado fotos, todo eso. Mi hija llegó todo sucio. La ropa, todo. Yo creo que como ella, mi hija, se asusta. Ella es vulnerable, es niña. Aún es niña para mí, mi hija. Tiene 13 años. La destrozaron la vida. Y ella no quiere ir al colegio, ¿no? ¿Por qué no quiere ir al colegio? Evidentemente el dolor es mucho. Y al parecer estas personas son comineros de colegio. Sí. Ella no quiere. Ella me devolvió incluso el celular a mí que ella lo tenía. Y lo cerró todas sus cuentas. Ella no sé por qué. Y tal vez lo está amenazando a mi hija. Yo quiero que se investigue a fondo, señorita. ¿Cerró las cuentas de redes sociales? Todo. ¿Cuál la razón? No sé, parece que le han amenazado. Ella dice, ya no quiero ir al colegio, ya no quiero saber nada. ¿Con qué la amenazó? No sé, tal vez con hacerle daño. ¿Con publicar algo? Sí. Y mi hija por si se dio su cuenta. Yo quería ir a eso. Le pedí al fiscal que quería sacar sus cuentas de mi hija. Y me dijo que no podemos hacer nada. Porque el número que yo de mi hija lo tenía estaba a mi nombre. Yo quería sacar una, ver qué últimas llamadas ha entrado, a quién la llama mi hija. Eso quería saber. ¿Y ella cerró todo y no la dejó ver? No. Cuando ya a mi hija la encontré, ella ya había cerrado todas sus cuentas ya. ¿Le explicó cuál la razón? ¿A qué tiene miedo? No. Yo pues quiero apoyo psicológico también para mi hija. Tengo miedo que se haga algo porque ayer le he visto que no ha dormido toda la noche a mi hija. Está asustada, llora. Y que se haga justicia y se investigue, señorita, por favor. ¿Cuál es el siguiente paso para usted de esta jornada? ¿Buscar un psicólogo? ¿Va a seguir en la policía? ¿Este joven ya está prendido? No está prendido. Yo ayer pedí eso. Quería que le aprendan al compañero de mi hija. Y mediante él que le busquen al otro muchacho. ¿Por qué no está prendido si ya hizo la denuncia? No, el fiscal dice que no se puede. Es menor de edad. Y si hay suerte para mí, dice que sí, le van a prender. Y si no, no. Si yo acelero las cosas, sí, me dijo. Ayer un policía me habló con Rodeos, por ejemplo, de que él me va a ayudar. Que él me va, digamos, como queriendo me pedir dinero, más o menos, algo así. Bueno, en nuevo caso, la denuncia está hecha pública. Y esperamos que en las siguientes horas exista la prensión de este adolescente. Que por más que sea menor de edad, se debe hacer justicia luego de esta agresión sexual a un adolescente de 13 años en La Paz. La madre hoy va a seguir el proceso en cuanto a lo que dice la justicia. Que sea, evidentemente, que este joven sea aprendido e investigado. Se busca también el apoyo psicológico para su hija de solo 13 años que este sábado en la madrugada fue abusada sexualmente en la zona de Pampajasi. Le agradezco mucho por estar con nosotros y quedamos pendientes y haremos seguimiento a esta investigación. Buenos días. Buenos días, señora. Gracias. Gracias. Continuemos con más.